Estamos viendo un impacto bastante fuerte, lo que podemos evidenciar en este tipo de traumas es que Albert tiene una pérdida de la conciencia inmediata, en cuanto sufre el trauma no tiene una manera de protegerse en la caída y sufre un doble impacto, el primero siendo el más importante definitivamente. Hay muchas incertidumbres, no es un momento de dar certezas, no tenemos conocimiento sobre la extensión del daño, lo que sí sabemos es que tuvo una cirugía, si tuvo una cirugía en nuestra área significa que su vida corrió peligro y o tuvo mucha inflamación en su cerebro o tuvo un hematoma, que es un acúmulo de sangre en su cerebro que tuvo que operarse. Al operarse, estos pacientes suelen pasar a cuidados intensivos y se le induce a lo que se llama un coma. Eso es una sedación bastante profunda donde al paciente se le disminuye mucho su metabolismo cerebral. En este momento tengo entendido que ya están retirando esos sedantes, pero no se pueden dar pronósticos en este momento tan temprano, tenemos que esperar a que vaya despertando y ver el estado de conciencia, ya que no tenemos todavía acceso a las imágenes, es difícil de nosotros poder pronosticar que tienen algún tipo de secuelas en este momento. Pues definitivamente de lo que nosotros partimos es del estado de conciencia del paciente al llegar al hospital y de las lesiones que encontramos en cerebro. Ambas son cuales desconocidas en este momento, pero tenemos factores de buen pronóstico como lo es la edad y la prontitud de acción. En el caso de Albert, pues en este momento se le iba inmediatamente al hospital, se le hicieron los estudios y se sometió a un procedimiento quirúrgico. En estos procedimientos quirúrgicos se suele remover un pedazo de cráneo y poder evacuar el hematoma. O sea que Albert tiene un fragmento de cráneo que luego se vuelve a unir usualmente con titanio, pero este toma un proceso de cicatrización algo prolongado. Yo estimaría que si Albert no tiene ningún tipo de secuelas o complicaciones, entre tres, incluso hasta seis meses, fuera de las canchas y es posible que incluso tenga que utilizar algún tipo de protección especial después de esto. Nosotros catalogamos el trauma cráneo en cuanto a severidad y todo trauma cráneo encefálico severo se suele inducir a un coma. Todos estos pacientes, ya sea se operen o no se operen, suelen pasar a cuidados intensivos. Lo que sí podemos estar seguros es que fue un trauma severo y o había un hematoma o había inflamación que tuvo que someter a una intervención quirúrgica. Definitivamente este es un proceso muy delicado y no hay certezas en lo absoluto hasta que veamos el despertar cuando ya libere todos los sedantes de su cuerpo y empecemos a ver cómo despierta, si puede hablar normal, si no hay problemas de memoria, si puede movilizar los dos lados de su cuerpo normal. Entonces tenemos que evaluarlo posteriormente para la posibilidad de que existan secuelas. Tenemos antecedentes en los deportes, así como Raúl Jiménez, el portero también, Peter Stetsch, que tuvieron fracturas por hundimiento, pero estos son traumas mucho más diferentes porque solamente afectaron el cráneo, entonces solamente era el hueso. Este hueso se quita y se le coloca una malla de titanio para reemplazarlo, pero sin ningún tipo de lesión cerebral. En este caso estamos 100% seguros que Albert tuvo algún tipo de lesión cerebral, ya sea que sea algo temporal o leve en cuanto a las imágenes radiológicas, pero el paciente definitivamente llegó grave, en un estado de conciencia alterado, probablemente en algún estadio de estado de inconsciencia y se tuvo que someter a un procedimiento y posteriormente a cuidados intensivos. Los otros casos que hemos conocido no han pasado por cuidados intensivos, no estuvieron en coma inducidos porque solamente fue el cráneo que sufrió el impacto. Hay algo que hay que tener en estos casos y es paciencia. Estamos llenos de incertidumbres en el trauma cráneo cefálico, hay una gran variedad de estados de conciencia. Puede que tenga una recuperación absoluta muy rápida o también puede que tenga secuelas como dolores de cabeza crónicos a largo tiempo. Puede que tenga algún tipo de convulsiones, incluso en el futuro. No lo sabemos, hay muchas incertidumbres y eso solo lo vamos a ir sabiendo con el tiempo. Lo que sí es que, como lo mencioné, él tiene un factor de protección muy importante que es su edad. Y el hecho de que sea un paciente joven le da muchísimas más probabilidades a que tenga una recuperación completa. ¡Gracias!